A veces te encuentras vacío en este mundo Y quisieras levantarte Y tú ves a tu lado que no hay un camino Y tú sientes que en tu corazón hay un vacío Pero Dios está a tu lado, no desmayes Que a tu lado estaré Y nuevas fuerzas te daré Llegó el momento Deja de llorar, no sufras más Que Dios estará a tu lado, no lo pienses ya Que siempre a tu lado estará El tiempo se agota Para de correrle la verdad Entrega hoy tu alma a Jehová Las profecías se han cumplido Y Cristo viene ya Dicen tu palabra en Apocalipsis Dos y diez Hay que siempre seré fiel Hasta la muerte Levántate y lucha por tu bendición Levántate y lucha por tu bendición Llegó el momento Deja de llorar, no sufras más Que Dios estará a tu lado, no lo pienses ya Que siempre a tu lado estará El tiempo se agota Para de correrle la verdad Entrega hoy tu alma a Jehová Las profecías se han cumplido Y Cristo viene ya Llegó el momento Deja de llorar, no sufras más Que Dios estará a tu lado, no lo pienses ya Que siempre a tu lado estará El tiempo se agota Para de correrle la verdad Entrega hoy tu alma a Jehová Las profecías se han cumplido Y Cristo viene ya Llegó el momento Deja de llorar, no sufres más Que Dios estará a tu lado, no lo pienses ya Que siempre a tu lado estará Que siempre a tu lado está El tiempo se agota Para de correrle la verdad Entrega hoy tu alma a Jehová Las profecías se agota El tiempo se agota El tiempo se agota Que Dios estará a tu lado, no lo pienses ya Que siempre a tu lado estará Deja de llorar, no lo pienses ya Para de correrle la verdad Entrega hoy tu alma a Jehová Las profecías se agota Las profecías se han cumplido Y Cristo viene ya Y Cristo viene ya